Si se iniciasa de manera virtual, no estamos preparados totalmente para iniciar las docencias de manera virtual porque no todos los estudiantes tienen la lacto ni la tablet, aunque se le garantizó que se le iba a distribuir. Pero si se está hablando de comenzar el 31 de este mes, no hay tiempo para hacer ese trabajo. Aparte de eso, las computadoras que le fueron entregadas a los estudiantes, ya hay muchas, una gran cantidad, un gran porciento que ya están dañadas. Están dañadas porque ustedes saben que fueron unas lacto que se le dieron a los estudiantes con programas específicos para sus docencias. Pero los jóvenes han querido introducirle y modificarla para poder entrar en otros programas que no están ahí habilitados y han provocado daños a la lacto. Entre otras, que puede ser un descuido, que se moje, que se caiga, que tengan muchísimas situaciones, pero no están habilitadas las computadoras en un gran porciento. Otra parte es que si es de manera a distancia, habría que garantizar el suministro de energía eléctrica para que los estudiantes puedan en un horario accesar a las clases. También se agrega el tema de la internet, así es que no todos podemos, vamos a ver, porque el ministro de la educación y el presidente de la república garantizan y aseguran que tienen todo listo y todo previsto. Así es que esperemos en Dios que esas cosas se den y que se pueda iniciar, aunque nosotros somos partidarios de que se inicie en enero. Total, ya lo que queda, pero vamos a esperar.